La situación del Hospital Zendal y los presupuestos han marcado la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha defendido que gracias a ese hospital la sanidad no está colapsada y el socialista Ángel Gabilondo ha reprochado a la presidenta que lleve dos años prorrogando los presupuestos generales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este jueves que lo que está sucediendo en el Hospital de Emergencias Enfermeras Isabel Zendal es una vergüenza nacional, con los sabotajes impresentables que dicen que se están produciendo y ha acusado a los grupos de izquierda de ser los que lo boicotean. Mire, lo que está ocurriendo con el Hospital Enfermeras Isabel Zendal es una vergüenza nacional que lo está viendo absolutamente todo el mundo. Porque si no fuera por ese hospital, estaría la sanidad bloqueada, que es lo que a ustedes les gustaría. Es impresentable lo que están haciendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que con estos sabotajes que están sucediéndose, si la policía encuentra al final quién está detrás, todavía usted dirá que es un montaje. Mientras la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, le ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que supere las críticas de los socialistas que tiene en Génova y amplíe el horario de la hostelería. La hostelería en Madrid no puede sobrevivir más tiempo cerrada. La hostelería en Madrid le pedimos el esfuerzo de reducir un 50% el aforo y ahora le estamos exigiendo un 50% de tiempo. Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afeado a la presidenta de la comunidad que lleve dos años prorrogando los presupuestos regionales porque no han hecho sus deberes. No se conocen ni líneas generales, ni estrategias, ni un folio indicativo, al menos nosotros no lo hemos visto. Usted no ha presentado aún el proyecto de ley de presupuestos para 2021 en la Comunidad de Madrid y esta comunidad es de las pocas que no han hecho sus deberes. Y en este sentido, Ayuso ha urgido a Vox a que dé su apoyo al acuerdo entre PP y Ciudadanos de los presupuestos generales para 2021 para que lleguen antes las ayudas a los ciudadanos.